La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y Ecopetrol realizará la rueda virtual de relacionamiento para promover la interacción entre empresarios del gremio hotelero. El próximo 26 de agosto este encuentro será realizado con el fin de contribuir a la reactivación de este sector en el distrito. Este 26 de agosto vamos a llevar a cabo una rueda virtual de relacionamiento con el sector hotelero de Barranca Bermeja. Estamos invitando a todos los negocios, a los establecimientos de hotelería y alojamiento de la ciudad y de la región que están debidamente formalizadas para que se inscriban y participen en esta importante rueda virtual de relacionamiento porque ahí vamos a tener la oportunidad de conocer a las empresas contratistas que están desarrollando operaciones y trabajos en esta región del país y que requieren los servicios de alojamiento. Tenga presente que a la hora de registrarse deberá adjuntar los siguientes documentos Registro Nacional de Turismo, Registro Mercantil vigente y Protocolo de Bioseguridad del hotel presentado y aprobado por la Alcaldía Distrital. Los invito muy especialmente, va a ser a partir de las 2 de la tarde, es virtual, es un evento virtual, una rueda virtual de relacionamiento, se requiere inscripción previa a través de las redes sociales de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. La Cámara de Comercio argumenta que la coordinación de la rueda virtual de relacionamiento hace un llamado a participar dejando en claro que esta actividad no genera compromisos contractuales con los organizadores.